Los mayas en la parte de Copán fueron de los mejores conocedores del tiempo y según su calendario hay un clima, es un final de periodo el 21 de diciembre del 2012 de lo del fin del mundo no le creo yo, solo tenemos un Dios que lo sabe pero si ellos en la parte astrológica ellos eran muy adelantados conocían muy bien los efectos que tenía la luna sobre la tierra conocían la parte del sol con la tierra la nivelación de los planetas, verdad que eso si sucede en cierto periodo de tiempo esto ellos lo conocían muy bien y se tiene previsto pues de que es el fin de un periodo el 21 de diciembre del 2012, eso es lo que se conoce en ese aspecto algunos dicen fin del mundo pero no se sabe en que aspecto pero es el fin de una era, cuando esa era pues en esto pueden haber cambios cambios tanto en la parte climatológica, en la parte humanitaria en la parte de la tierra y usted puede ver los últimos cambios que han habido en este aspecto cuando se están derritiendo los polos puede haber un posible inclinamiento del eje de la tierra que se hacen los días más cortos, las noches más cortas, lo estamos viendo y un fin de cosas que pueden suceder, los cambios bruscos de temperatura el famoso fenómeno del niño y de la niña esto viene dando con esa alineación que existe en los planetas bien y si hablamos un poco, si porque han sido, los mayas fueron unos personajes más que todo y por eso a veces de repente la población confunde de que podría ser el fin del mundo que eso ya lo dijo usted y es que está escrito también de que eso solamente Dios lo sabe incluso porque ni el hijo de Dios lo sabe solamente Dios entonces, y por qué podríamos decir el fin del mundo y que los, como se llama, mayas lo dicen, es una era más que está concluyendo porque si hablamos del fin del mundo los mayas eran uno de los que de repente no creían en Dios porque tenían sus propios dioses no, claro, así es, repito, eran politeístas, tenían muchos dioses pero tenían bastante conocimiento de astrología repito, a Copán se le llama la Alejandría del mundo, verdad porque acá es donde estaba el centro astrológico de América ellos conocían muy bien los puntos estratégicos, como les repito, de lo que es el universo lo del fin del mundo, no, 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 solamente nuestro Dios lo sabe y es el fin de una era, verdad, que finaliza, no sé cuántos años son por ahí, son miles de años que finaliza el 21 de diciembre del 2012 pero es ahí, el fin de una época histórica, una era histórica de ahí empieza otro repito, van a haber cambios, sí, pero cambios, como les decía anteriormente en la humanidad, cambios en la parte geográfica en la hidrográfica, en la parte climatológica que eso ya se están observando pero eso, lo del fin del mundo, no, 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 verdad los mayas, pues, fueron unos grandes, grandes hombres, pero en el aspecto sabios pero aún así no pudieron ellos mantenerse no se sabe su extinción a qué se debió muchos dicen de que empezaron a talar árboles y vino lo que es la, la, el hemiciclo para ellos terminó y eso lo hemos quedado en historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!